Se la clavo a Manuel Cararo, un lindo... Tuviste un lindo desafío, un lindo cruce en todo el partido con el arquero y el asadino. Contale un poquito a la gente qué pasó en todo el partido, Ketchu. No, bueno, primero empezó en una jugada que sacó la tera en alta, que se me iba a largar y le pego en la zona baja sin querer y se me enojó, pero no fue queriendo. ¿La segunda no lo tocaste mala leche en el aire? Decime la verdad. No, la segunda no quise ir mala leche, sino le saqué, le quise esquivar el cuerpo y lo choqué. Y ahí se me enculó más y encima lo último le hice el gol y peor, ¿sabes qué? Salió peor el arquero. Jesús, ¿fue un buen triunfo atlético sobre todo por lo que hicieron en el segundo tiempo? Sí, nosotros sabemos que iba a ser duro acá, ¿no? Nosotros vinimos a generar un equipo que con libertad creo que nosotros empezamos con un triunfo, ¿no? Que era que nosotros sentimos más cómodos 4-4-2 y lo hablamos con un héroe y creo que se demostró hoy acá y seguimos muy bien, así, ¿no? Y los llevamos los tres puntos de casa. ¿Esto anímico ayuda ahora para lo que viene? ¿Hay que por ahí superar después de dos derrotas seguidas o volver a agarrar una buena racha como ya tenían? Sí, esto es bueno, voy a empezar lunes tras lunes, no ir pensando en otros sábados, sino empezar el lunes toda la semana, después jugar el partido y después ir pensando para clasificar los 4 primeros, todo eso y tenemos que seguir entrenando duro y creo que si seguimos así se los va a dar. ¿Estás volviendo de a poco a tu mejor nivel de juego? Sí, de a poco, me está costando, me costó, se vio que me costó volver, ¿no? Pero de a poquito estoy volviendo y por suerte hoy pude hacer el gol y darle triunfo al equipo. ¿Te gustaría jugar un federal con la camiseta azul? Sí, me encantaría, es lo que todo el grupo creo que está pensando que le encantaría, pero como te dije eso es entrenamiento, entrenamiento, tampoco pensar tan alto todavía, sino falta mucho. Se ven un lindo partido ahora con Brown, un partido caliente, picante, va a haber que ser vivos dentro de la cancha. Sí, como decís vos, caliente y hay que ser un poco vivos, cada vez un poco frío y estar tranquilos dentro de la cancha, no pensar en hacer mal de nada, si no vamos a jugar el fútbol como hicimos acá. Está escuchando toda la gente, ya cerrando, gracias por la predisposición, ya cerrando la nota, ¿qué le decís a toda la audiencia de Radio Carlos Paz que te está escuchando en vivo? Y estamos grabando también para la tele, para la Villa Deportiva. No, es que muchas gracias y bueno, quiero mandar un saludo a mi familia y a todos, que me están escuchando en mi casa. Gracias Jesús. Gracias a vos. Bueno, la palabra del Kichu Jesús.